Miren, ando en un parque que se llama Cavernas Park. No sé qué tantos pies de altura estoy, pero está arriba de las montañas. Aquí es por donde te bajas primero, por las gándulas. Y miren, tipo como el oeste tienen aquí. Miren, qué bonito. No soy una, soy una fuente. Pero... Miren, qué bonito, qué bonita decoración. O sea, hay como si... Yo desde lejos pensé que eran de veras, pensé que eran puertas, pero no. Está muy bonito. Ahorita voy a subir a un paseo en una, por una caverna. El costo fue de 49 dólares. Ya con taxis fueron 52 dólares. Entonces tengo derecho a subirme a todos los juegos. Y primero, ahorita a las 12 es el paseo, el tour. Entonces ya cuando... Cuando ya termine el tour. Miren, qué bonito. ¿Cómo ven? Está padre. Aquí para el blanco, tiro al blanco. Está chido. Voy a disparar la montaña ahorita rusa. Miren, vamos a par acá. Digo, está alto, ahorita voy y vengo llegando. De hecho, es la primera vez que vengo a este lugar. Es mi, como se dice en inglés, mi Twitch time. Y ahorita muestro, subiré videos diferentes porque no los puedo editar, no sé editar los videos. Entonces, mostraré varios videos de este lugar. Está padre. Como les digo, es mi primera vez. No sé qué fue, pues hay aquí. No sé. En realidad, pero hay mucha gente. Eso sí, hay mucha gente. No sé qué pasa, no sé. La verdad, estoy como que sacado de onda. No sé para qué sean esos jueguitos. No sé si de ahí te subas y te avienten hasta allá como una catapulta. Pero ahorita voy a ver aquí, a ver qué es lo que hacen. No sé. No sé en realidad qué hará ese juego. Ahorita voy a ver qué es lo que pasa. Pero es que no veo cambios. Mejor vamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hace porque de verdad. No sé ni qué para qué es. Lo va a aventar y lo va a sacar volando. Esto está más en las alturas. Esto se ve medio que... También da medio miedo, eh. No creo. No creo. Esto está como si era mi primera vez y sí se ve qué. Scary. Se va a sentir como que uno se va a salir. Se los juro. Todavía me subo y ya siento feo.